Ejeje, ¿qué pasa gente de YouTube? Aquí Sega Mera en un nuevo vídeo y el día de hoy estamos ante la primera edición de una nueva serie en el canal. Una serie que sé que muchos de ustedes estaban esperando desde hace un buen tiempo cuando la anuncié. El día de hoy estamos ante la primera edición de Revisando y Corrigiendo Código de Suscriptores. Pero antes de comenzar por ser la primera edición de esta dinámica, les voy a decir cómo pueden participar de esta dinámica y cuáles son las reglas. Y ya luego pasaremos con las revisiones de código. Participar de esta dinámica es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es unirte al Discord del canal que está en la descripción. Y en el Discord del canal van a irse a este canal de texto que se llama Corrijo tu código. Y aquí van a enviarme el código que quieren que revise o que corrija. No hay límite para la longitud del código. Si quieren que revise una aplicación completa, un programa para escritorio completo, una página web completa, lo pueden hacer. No es necesario que sí o sí sean scripts sencillos. Si quieren enviarme un proyecto robusto para que lo revise y les dé feedback sobre qué correcciones podrían hacerle, pueden enviarlo si quieren en un archivo .rar. O como hizo aquí Fernando, enviar un repositorio de GitHub con el proyecto. Así es como pueden participar de esta dinámica. Las reglas de esta dinámica están en un mensaje fijado del servidor enviado por el bot César el Cuáquer. Y muy importante, enviar los archivos completos del proyecto. Los archivos del proyecto tienen que incluir todo lo que pueda necesitar yo para poder correr el proyecto. En dado caso de que el programa se ejecute sin errores. Y en caso de que ustedes tengan un error en su código, entonces tienen que enviarme todos los archivos necesarios para reproducir ese error y tratar de corregirlo. Por ejemplo, si tienen un error en un solo archivo, pero el proyecto son 40 archivos, la idea es que me envíen el proyecto completo, no solamente el archivo con el error. Porque si solamente me mandas el archivo con el error, no voy a poder reproducirlo en mi computador. Y por lo tanto no vas a poder participar de esta dinámica. El lenguaje de programación en el que esté su proyecto no importa. Pero para esta dinámica no cuentan errores que sean errores de sintaxis, errores de que por ejemplo les falta un punto y coma y no se dieron cuenta, o errores de que les falta un corchete. Dicho esto, ahora sí vayamos con la revisión de código. Este proyecto nos lo envía Fernando José Mora. Como podemos ver son ejercicios que están ya resueltos. Y lo que quiere Fernando es que yo le proporcione feedback sobre cómo podría mejorar su código. De forma que sea código más limpio, código más bonito y código más escalable. Podemos ver aquí que está escrito en C Sharp. Y esta sería la función main del programa. Podemos ver como aquí hay varias funciones que vendrían siendo el main de cada uno de estos archivos. Esto como tal en un proyecto real sería una mala práctica. Porque hay un montón de funciones main por cada uno de estos archivos. Pero como tal, aquí esto es aceptable. Porque son ejercicios de la universidad y son scripts sencillos, entre comillas. Que bueno, muchas veces los profesores dicen, hagan todo en un solo proyecto. Esto está correcto en un ambiente estudiantil. Lo ideal sería crear un proyecto distinto para cada ejercicio. Pero entiendo el por qué se hace así. Y entiendo que es engorroso y seguramente esto sea un requisito del profesor. Así que no vamos a atacar a Fernando por esto. Simplemente saber que es una mala práctica hacer esto. Quiero comenzar primero con el sistema de registros. Que justamente lo tengo aquí mismo. Vamos a descomentar esta línea. Y antes de correrlo vamos a revisar qué se supone que tiene que hacer el programa. Dice por aquí, implementa un sistema de registro de clientes para una empresa. Utiliza un arreglo para almacenar información como nombres, direcciones y números de teléfono de los clientes. Establecer una constante para definir el máximo de clientes a almacenar. También crear un menú con las opciones. Agregar cliente, mostrar cliente y salir. Esto es lo que se supone debería hacer este programa. Vamos a correrlo y vamos a ver qué tal. Podemos ver aquí una especie de wallpaper cada vez que se corre el programa. Esto me gusta mucho de los ejercicios que hace Fernando. Que ya en directo los habíamos mirado un poco. Y esto es algo que me gusta bastante porque se ve que le mete corazón a los ejercicios que hace. Podemos ver que aquí nos dice que seleccionemos un índice para agregar cliente, mostrar cliente, limpiar la consola o salir. Así que vamos a intentar algo. Lo siento Fernando, voy a tratar de romper al máximo tu programa. Pero veamos qué pasa si meto una ñ. Uy, ¿qué acaba de pasar aquí? La cadena de entrada no tiene el formato correcto. Y seguramente muchos de ustedes me digan, Segámer, pero te pidió números, ¿por qué coño metes una ñ? Y eso es algo que como desarrolladora hay que tener en cuenta. Porque lo ideal sería que la persona meta un número que sea 1, 2, 3 o 4. Pero muchas veces en proyectos que están ya en producción, en aplicaciones, programas y páginas web que están ya lanzadas al público, los usuarios no tienen el comportamiento que esperamos. Entonces habría que controlar este tipo de cosas, habría que controlar este tipo de situaciones. Y es porque estamos intentando convertir una letra a un número. Y aquí mismo nos lo dice, la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Esto puede parecer una tontería, pero es importantísimo. Porque vuelvo y repito, en un ambiente donde es un usuario final el que va a interactuar con el programa, le pueden pasar este tipo de cosas. Para solucionar esto, lo que yo haría sería agregar un poco de código que valide que este índice que se está obteniendo por consola, sí sea un número para que el programa no se explote. En todo caso, el programa en lugar de explotarse, tendría que mostrar un texto que diga, por favor ingrese una opción válida o algo así. Esta sería una de las primeras correcciones que haría en este código. Vamos a tratar de correr nuevamente el código y vamos a hacer lo que se espera del programa. En este caso, ¿qué pasa si intento darle mostrar clientes? Nos muestra a los clientes que podemos ver que estos clientes, estos clientes son predeterminados. En este caso funciona bien, con sus colorcitos, me gusta, me gusta. Vamos a, ¿qué pasa si por ejemplo tratamos de agregar un cliente? Vamos a darle uno, ingrese el nombre del cliente. En este caso, ¿qué pasa si pongo, no sé, voy a poner doble comilla, a ver qué pasa. Ingrese la dirección del cliente, pongamos símbolo random y ingrese el teléfono del cliente. En este caso, ¿qué pasa si pongo letras? Otra vez lo mismo de antes. Parece que estoy jodiendo mucho con esto, pero teniendo en cuenta que Fernando es un estudiante de universidad, esto lo hago porque yo he tenido profesores que hacen exactamente lo mismo. Y hay que tener en cuenta este tipo de situaciones. No lo hago a mal, pero en cualquier momento, te puedes encontrar con un profesor que intente hacer este tipo de cosas y te ponga una calificación muy baja porque como tal el programa no debería explotarse. Aquí en lugar de que el programa se explote, debería decirme algo tipo, ingrese un número de teléfono válido o algo por el estilo. Vuelvo y recuerdo que esto es importantísimo. Imagínate por ejemplo que hiciste un sistema de registro de usuarios, que es fundamentalmente lo mismo que aquí. Un sistema de registro de usuarios para una página web a la que el público va a tener acceso. Si dejas que ocurran este tipo de errores, en el peor de los casos, el sistema entero se cae. Entonces son cositas a las que hay que prestarles atención. Tal vez pueda parecer una pérdida de tiempo en ejercicios básicos de la universidad como este, pero si desde el principio tratamos de hacer las cosas bien, pues eso va a elevar mucho nuestro nivel en comparación con los demás. Vamos a correrlo otra vez y esta vez no voy a romperlo. Selecciono un índice y vamos a agregar un cliente. Nombre de cliente pongamos César. César, dirección del cliente, pongamos, no sé, calle Pilin. Ingrese el teléfono del cliente, pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Registro creado exitosamente. Vamos a mostrarle a los clientes a ver si aparece ahí. César, calle Pilin. ¿Qué pasa si yo agrego muchos clientes? Porque según el enunciado decía que tenía que haber un límite de clientes. Vamos a revisar el código. Dice por aquí, establecer una constante para definir el máximo de clientes a almacenar. Vamos a ver si en algún lado del código encontramos esto. Veo que esta es la función de crear un registro. Pero por ningún lado estoy viendo que se cumpla con este requisito de definir un número máximo de clientes a almacenar. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay profesores que joden por eso. Si a ti el profesor te dice que tienes que definir un número máximo, lo tienes que hacer. Aunque claro, para este caso, lo que estás haciendo está bastante bien. Luego vamos a pasar a revisar el código más a profundidad. Empecemos ahora sí por el principio. Main, sistema de registros. Lo primero es mostrar el banner, que bueno, esto no afecta la funcionalidad del programa. Está muy bonito el banner, por cierto. Asignamos un título a nuestro programa. Bueno, le ponemos título a la consola. Esto está bastante bien, aunque tampoco afecta el funcionamiento del programa. Mostramos el banner y aquí dice dis.mostrarbanner. Aquí hay una cosita que es mínima, que de hecho el propio Visual Studio nos lo dice aquí. Es que el nombre se puede simplificar. Cuando estamos trabajando dentro de la misma clase, por lo menos en C Sharp, no es necesario poner el dis. Si quito ese dis, el código va a seguir funcionando igual y se va a ver mucho más limpio. Entonces, mi recomendación aquí sería tratar de evitar eso. De hecho, el propio Visual Studio, si tú pones el mouse por encima, te va a decir el nombre se puede simplificar. Si el propio Visual Studio te lo está diciendo, es porque es una buena recomendación y deberías seguirla. Y bueno, aquí creamos un bucle infinito. Esto pues está aceptable para crear un bucle infinito, pero esto puede llegar a darnos poco control del bucle. Lo que yo haría sería crear una variable en algún punto del programa. Por ejemplo, aquí mismo. Una variable booleana que básicamente sea, no sé, programa corriendo. Por ejemplo, inician true y aquí usaría un while, programa corriendo y ahí metería todo este código, por ejemplo. Sé que son distintas formas de hacerlo. Esta forma que yo les estoy diciendo es una forma que a mí en lo personal me parece mucho más limpia. Porque, por ejemplo, si definimos esta variable booleana como un atributo de la clase, podríamos modificarlo a través de cualquier otro punto del programa, ya en caso de que sea un programa un poco más complejo. Y podríamos, por ejemplo, finalizar la ejecución de esto a través de otro hilo, en caso de ser necesario. Para el tipo de programa que se está manejando, pues como tal no está mal, pero hay que tener en cuenta que esto nos da poco control sobre el programa. Otra cosa a considerar ya como tal para hacer el código mucho más limpio es que el código tiene demasiados comentarios. Comentar el código no está mal. De hecho, muchas veces los programadores trabajamos en equipo y es necesario comentar el código para entenderse con otros miembros del equipo. Pero esta cantidad de comentarios es excesiva. Uno de los principios básicos del código limpio es que solamente hay que comentar si es estrictamente necesario. Porque el código debería ser autodescriptivo. Lo ideal sería que si un programador lee tu código, sea capaz de entenderlo sin necesidad de comentarios. Los comentarios pueden ser usados para cosas aclarativas, pero si es posible, por ejemplo, renombrar funciones y renombrar variables para que sean autodescriptivas y no sea necesario un comentario, pues eso estaría mucho mejor. De todas formas, a Fernando, el suscriptor que envió esto, le pregunté por qué tenía tan comentado el código y me dijo que era un requisito que le pidió el profesor. Pero como tal, esto es una mala práctica, lo explico en este video que les dejo aquí en las tarjetas. Bueno, aquí ya habíamos revisado antes lo del índice, que esto habría que revisar que el usuario no meta cosas raras porque el programa se puede explotar. Esta parte del código yo creo que se puede mejorar bastante. Hay muchos ifanidados y este switch se puede cambiar. De hecho, aquí lo único que necesitaríamos sería el switch. Como tal, no es necesario verificar esto. Vamos a dejarlo aquí comentado y vamos a tratar de corregirlo sin cambiar mucho la funcionalidad del programa. En todo caso, lo único que necesitaríamos sería este switch de aquí. Lo voy a agarrar y voy a mostrar cómo lo haría yo. Como tal, no es necesario verificar los índices porque eso ya se estaría haciendo aquí en el switch. Ya les voy a mostrar cómo. Y tampoco es necesario verificar si el índice es 4 para acabar el programa. Como tal, lo que podríamos hacer sería agregar aquí el caso 4 del switch y acabar el programa. En este caso, aquí aplica lo que yo les decía antes del bucle for, porque esto que yo voy a hacer no se puede hacer así como está. Entonces, como había dicho anteriormente, vamos a cambiar este bucle for por un bucle while. Vamos a crear una variable booleana que sea programa corriendo y la vamos a dejar como true. Y este for lo vamos a cambiar por un while que se va a ejecutar mientras que el programa esté corriendo. Y aquí me doy cuenta de por qué Fernando lo hizo de esta forma. Porque puso aquí una validación de que el índice sea 4. En todo caso, lo hizo para que no haya conflictos entre el break del bucle y el break del switch. Pero como tal, haciéndolo de la forma que yo estoy planteando, no es necesaria esta validación. Simplemente, para el caso 4 del bucle, vamos a acabar el programa, que sería definir programa corriendo, como falso. Y en este caso, ya finalizaría el bucle sin necesidad de hacer todo esto. Aquí nos estamos cargando todas estas líneas de código. Y bueno, como tal, tampoco es necesaria esta validación de que el índice sea 1, 2, 3 o 4. Porque ya lo tenemos aquí. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. En todo caso, si lo que querías hacer es que el usuario, a la hora de ingresar un índice inválido, en lugar de hacer este else, lo que podrías hacer sería crear un caso default dentro del switch, que sería lo que se ejecutaría cuando no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Cualquier cosa que no esté definida dentro de los casos del switch, se va a ejecutar en el caso default. Y aquí voy a copiar este código, para no cambiarlo mucho. Y el funcionamiento en esencia sería el mismo. De hecho, aquí vamos a quitar estos this, que había dicho antes que son innecesarios. Voy a quitar los comentarios porque el código, en teoría, es autodescriptivo, y no son necesarios. No es necesario tener un comentario por cada línea de código. Y en todo caso, a la hora de correr el programa, seguiría funcionando exactamente igual, pero simplificando mucho más el código. Vamos a agregar un cliente, vamos a ponerle César, dirección del cliente calle T-Lin, y el número de teléfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a mostrar los clientes, y ahí aparece, vamos a limpiar la consola, vamos a ingresar algo inválido, por ejemplo, voy a ingresar un 7, el índice es inválido, y voy a poner un 4 para salir. Podemos ver que el funcionamiento del programa no cambia, y simplificamos el código. Pasamos de todo esto, a esto, simplemente cambiando el bucle for, por un bucle while, con una variable de control definida fuera del bucle, y simplificamos el código bastante. Voy a borrar todo esto, y vemos como el código quedó bastante más simple, sin modificar prácticamente nada su funcionamiento. Y bueno, otra recomendación para este proyecto, para este ejercicio, sería que si tienes varias clases, las dividas en distintos archivos. En este caso tienes tres clases, sistema de registros, registro, y cliente. Lo ideal sería tener estas clases en tres archivos separados, para no hacer lo que se conoce como código espagueti. También tendría en cuenta aquí, que el ejercicio decía que hay que establecer una constante para definir el número máximo de clientes. Entonces eso sería necesario. Por ejemplo, no sé, se me ocurre hacerlo aquí en la clase de registro, y dejemos el máximo de clientes en 12. Y aquí en la parte de crear registro, lo que se podría hacer, sería, antes de hacer nada, validar si registros.length es mayor o igual al máximo de clientes. En caso de que sea mayor o igual al número de clientes, lo que haría sería, número máximo de clientes alcanzado. Punto y coma, y acá, return. Cosa que provoca que en caso de que se entre aquí, simplemente no se ejecute todo lo demás, sin necesidad de poner un else. Porque ya sabemos que, si esto pasa, la función no tendría por qué ejecutarse, simplemente le damos return. Vamos a ver si funciona, lo definí como máximo de clientes 12, entonces, de forma predeterminada y 10, vamos a tratar de ingresar otros dos. Dirección del cliente, calle Pilín, número 1, 2, 3, 4. Registro creado exitosamente, vamos a ver cuántos clientes hay. Hay 11 clientes en este caso. Si intentamos crear uno más, nos va a permitir. Vamos a agregar un cliente más y nos deja. Aquí ya alcanzamos el número máximo de clientes. Vamos a mostrar clientes, vemos que hay 12. Vamos a agregar un cliente, ingresamos el nombre del cliente, ingresamos la dirección y ingresamos el número. Y nos va a decir aquí, número máximo de clientes alcanzado. Y si vemos donde dice mostrar clientes, pues no se va a ver agregado, porque ya alcanzamos el número máximo. A mi parecer, este es un requisito del ejercicio bastante absurdo. Como Fernando lo tenía, estaba más que perfecto. Pero vuelvo y repito, si el profesor te dice que tienes que definir el máximo de clientes almacenar, lo tienes que hacer. Porque hay profesores que joden por eso. Y no sabes cuándo te vayas a topar con uno así. Entonces, mejor prevenir que lamentar. De todas formas, como lo tenías, estaba perfecto. Es solamente que puestos a ser quisquillosos, pues pongámonos quisquillosos. Aquí Fernando en este proyecto nos envió muchos más ejercicios. Aquí buscar elemento, gastos diarios, imprimir posición y valor, inventario, mayor elemento por columna, promedio por fila, revisar calificaciones, sistema de registros, que es el que acabamos de revisar, suma de elementos, suma de pares e impares. Pero el video ya está quedando muy largo. Y eso que solamente vimos un archivo. Así que para no hacer el video tan largo, si veo que este video tiene mucho apoyo, podemos dejar esos archivos en espera para próximas ediciones de Corrijo tu Código, en caso de que no hayan más personas que quieran participar en la dinámica. Incluso hay muchas más revisiones que le podría hacer a este archivo de sistema de registros, pero repito, el video ya está quedando bastante largo. Así que recuerden unirse al Discord si quieren participar de esta dinámica. Esta dinámica la estaremos haciendo, no sé, una vez al mes o una vez cada dos meses, dependiendo de qué tantas personas participen. Espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse al canal. Y bueno, si este video tiene muchísimo apoyo, tal vez repitamos esta dinámica más frecuentemente. Por ahora se queda de un mes a dos meses. Aunque si participan muchas personas y este video tiene muchísimo apoyo, puede que lo hagamos más seguido. Sin mucho más que decir, muchas gracias a los miembros del canal. Muchas gracias a Monit Rodríguez, a Matías Ibáñez, a Lauliet, por haberse hecho miembros del canal. Y también quiero agradecer a los suscriptores de Paga de Twitch. Muchas gracias a Tanatoske, muchas gracias a RecreadebOS, muchas gracias a Santiago barra baja C, muchas gracias a Daniela 8567. Gracias por suscribirse en Twitch y gracias a los que se hicieron miembros del canal. Sin ustedes nada de esto sería posible. Ahora sí, me despido y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.